... ...parlamentarios realizan balance tras cuenta pública 2019. Diputados pedirán explicaciones a la Suprema por negativa de asistir a comisión por casos jueces de Rancagua. Piden cambios para cálculo de asignación de trabajadores de jardines infantiles BTF. Comisión Investigadora VIH intensificará sus horarios de trabajo. Vicepresidenta Carvajal inaugura conversatorio sobre ley de cuotas de género. ¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Nos reunimos para revisar las informaciones más relevantes acontecidas en las últimas horas aquí en la Cámara. Vamos a iniciar hoy contándoles que los parlamentarios realizaron el balance tras la cuenta pública 2019. Mientras en el oficialismo se destacó el llamado a la unidad y el anuncio de reformas que buscan reducir el número de parlamentarios, legisladores de la oposición lamentaron lo que calificaron como la falta de anuncios en materia de género y educación, como también de la situación económica del país. Revisamos todo a continuación. Observaciones que no dan espacio a términos medios son las que suelen dejar las cuentas públicas. Pos discurso, los parlamentarios se entregaron sus impresiones tras el extenso mensaje presidencial en inédito horario prime. Discurso que inició con los últimos episodios de mal tiempo ocurridos en el sur del país, expresando su profunda solidaridad y apoyo a los habitantes de Los Ángeles, Talcahuán y Concepción. Ya en su desarrollo, el mandatario avanzó en logros alcanzados durante estos 15 meses, los proyectos impulsados, las metas y los compromisos más relevantes para su gobierno, así como el anuncio de proyectos de ley específicos al Congreso Nacional. Quien tomó nota del mensaje fue el presidente de la Cámara, diputado Iván Flores, quien junto con manifestar su preocupación por la falta de medidas en temas económicos, aseguró la disponibilidad del Parlamento para el diálogo. Como parlamentarios de la República, siempre vamos a estar disponibles para el debate, siempre vamos a estar disponibles para construir, pero también vamos a estar siempre atentos a que efectivamente estos ofrecimientos se cumplan, porque aquí ha habido una amplia gama de temas que fueron tratados y con compromisos concretos, en términos generales. No ha habido un detalle de cómo se va a implementar, pero en definitiva han habido muchos compromisos. He tomado debida nota y cuidadosa nota de cada uno de ellos y debo decir que he hecho de menos claramente medidas en términos de la recuperación económica, porque cuando uno revisa las cifras, la verdad es que no es que se haya recibido un gobierno con cifras negativas, todo lo contrario, venían al alza. 4,7% en el IMASEC que subió al 5 y algo y ha venido en bajada hasta tener el 1,6 de ahora, entonces yo creo que hay un error allí en lo que ha planteado el presidente. La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Oloreto Carvajal, lamentó la falta de anuncios dirigidos hacia las regiones y la violencia de género a las mujeres. Lamentar, por ejemplo, que no haya habido referencia exacta ni precisa a las regiones. Si bien hay flases declarativas, no tenemos hoy día una ley de renta, una ley de competencias regionales que hagan posible la autonomía o de cierta forma la autonomía presupuestaria, por ejemplo, en materia de regiones. Echamos de menos que no haya habido ni una sola referencia en materia de seguridad pública, por ejemplo, a una nueva gestión policial en materia de violencia y prevención de la violencia de género, considerando altas tasas de femicidios. No hubo una sola mención al femicidio en la cuenta del presidente de la República. Lamentar aquello. Lamentar incluso las definiciones que él ha hecho de representatividad. Yo entiendo que es posible hoy día disminuir no solo los parlamentarios, disminuir la dieta parlamentaria, por ejemplo, pero que efectivamente la disminución de parlamentarios no garantice una mayor representatividad. Yo lo que hubiese querido escuchar es que hubiese habido una ley de cuotas que permitiera efectivamente igualdad no solo en el Parlamento, sino que también en las municipalidades, en los consejos regionales. Mensaje que, de acuerdo a la mirada del diputado Giorgio Jackson, renuncia al eslogan de los tiempos mejores. Baja las expectativas que tenía el propio Ministerio de Hacienda, que las tenía fijadas en 3,5, y el ahora relativiza, se cifra desde un 3% hasta un 3,5. Dejando de hablar de tiempos mejores, no lo mencionó ni una sola vez, que su lema de gobierno, han renunciado a ese lema de gobierno. Y hoy día lo que están tratando de instalar, y que fue bastante explícito, yo creo que es el momento quizás más tenso dentro de la cuenta pública, cuando, en vez de asumir alguna cuota de responsabilidad dentro de los magros resultados económicos contrastados con sus expectativas, donde le echaba la culpa básicamente al empedrado, a la parte internacional, como también a este supuesto obstruccionismo por parte de la oposición, lo cual obviamente tensa las relaciones, más allá de los llamados de unidad, yo creo que aquí, al incluso haber evitado y obviado lo que es un acuerdo que había tenido con unos sectores de la oposición en materia previsional, lo desconoce completamente. Una cuenta positiva destacó el diputado oficialista Sebastián Torrealba, al recordar que hubo un llamado al diálogo y la unidad. Y ese es el llamado que nos hizo el presidente a acelerar las discusiones dentro del Congreso para ir consiguiendo las soluciones de todos los chilenos. Eso en materia de pensiones, en materia de salud, en materia medioambiental, y en distintas otras materias tenemos que avanzar. Pero fue una muy buena cuenta pública, y destacó finalmente nuevamente el sentido de unidad, el sentido de diálogo, el estar enfocado en aquellas cosas en donde le podemos cambiar la vida a las personas, y evitar las pequeñez políticas que finalmente se ha tomado el discurso en el último tiempo. Volver al diálogo, volver a los acuerdos, creo que es el mensaje principal de este discurso, y lo tomamos con mucha humildad, con mucha generosidad. Desde la mirada de la diputada Carol Cariola, en educación solo se apuntó a la violencia, y se reafirmaron reformas con objetivos que no favorecen a la gente. Para hablar de educación solo habla de violencia, o sea, no tiene contenido en materia de educación, o sea, nuevamente solo habla de violencia. Cuando habla de los pueblos originarios, claro, habla del reconocimiento constitucional, pero descarta de plano el tema del reconocimiento de un Estado plurinacional. Cuando habla de pobreza, habla de reconocer 16 grupos de pobreza, o sea, donde se concentra la pobreza en nuestro país, pero no habla de cómo combatir la pobreza, de cuáles son las medidas concretas para ello. O sea, realmente a mí me llama la atención, y obviamente reafirma las reformas fundamentales en las que él ha puesto el eje, que son la reforma tributaria, la reforma laboral y la reforma previsional, en la cual todos sabemos cuáles son los objetivos fundamentales. Disminuirle los impuestos a los más ricos a través de las empresas, a través de la reforma tributaria. Una reforma previsional que fortalece a las AFP, y que no le aumenta realmente las pensiones a las personas que hoy día lo necesitan, que son los adultos y adultas mayores. El diputado Luciano Cruzco, quien tanto valoró el anuncio, que reduce el número de parlamentarios. Nosotros habíamos solicitado una rebaja en el número de parlamentarios, hemos solicitado también, y espero que esto abra la puerta, las conversaciones para llevar a la baja los sueldos de los altos funcionarios públicos, de las altas autoridades públicas, parlamentarios, ministros de la Corte Suprema, ministros de Estado, impedir que personas con muy baja votación, con un 1%, puedan llegar al parlamento, tener al menos algún límite. Y algo que anuncia el presidente, que me parece muy bien, es el límite a las reelecciones de diputados, senadores y también de alcaldes. Ojalá podamos llegar a un número razonable, en que los senadores se puedan reelegir una vez, los diputados dos veces y los alcaldes dos veces. Y eso creo que permitiría también darle un mayor tiraje a la chimenea, que vayan entrando personas nuevas a la política. Presentaré a este Congreso una reforma que permita modernizar su funcionamiento, agilizar sus tiempos y mejorar la calidad de la legislación. Además, impulsaremos una reforma constitucional para reducir a 120 el número de diputados y a 40 el número de senadores. Y para poner límites a las reelecciones de senadores, diputados y alcaldes, especificó el presidente respecto de cambios en la conformación del poder legislativo. También hizo alcances en torno a la modernización del Estado, la descentralización, donde se convocará una mesa de trabajo para que proponga con urgencia perfeccionamientos a la legislación. Y representantes de la Corte Suprema no asistieron a la Comisión Investigadora sobre el nombramiento y conducta de los jueces y empleados judiciales de la región de O'Higgins. Frente a ello, los diputados solicitarán explicaciones al máximo tribunal. A pesar de la presencia de los parlamentarios, la Comisión Investigadora sobre el nombramiento de jueces y funcionarios judiciales en la región de O'Higgins no pudo continuar hoy con su cometido. Esto debido a la ausencia de representantes del Poder Judicial, específicamente de la Corte Suprema. Fue la presidenta de la instancia, la diputada Alejandra Sepulveda, a la que se refirió a la importancia de contar con los representantes del Poder Judicial. Yo diría que no es una buena señal, ¿no es cierto?, que no estuviera aquí el presidente de la Corte Suprema, o en su defecto el vocero, o en su defecto la ministra Mayo, quien estimara conveniente. Dado que para nosotros era muy importante poder contar con, sabiendo cuál es la investigación, ¿no es cierto?, las complicaciones que se ha tenido, y que además ya el Pleno de la Corte Suprema tiene los antecedentes para tomar la decisión. Podemos entender también que hay que esperar, ¿no es cierto?, que todo el proceso de investigación, la ratificación de los cuadernos de cargo, la investigación que corresponda, se termine para que ellos puedan asistir a la comisión. El también integrante de la comisión, el diputado Juan Luis Castro, quien hizo entrega del informe de la jueza Rosa María Maggi a la comisión investigadora, se refirió a la importancia de esta investigación y de lo trascendental que resulta contar con este informe en la comisión investigadora. Sí, he entregado los antecedentes que ya han circulado públicamente, que no son secretos, pero ya están en extenso, de la solicitud en 72 fojas, que ha hecho la ministra Rosa María Maggi al Pleno, lo cual se lo ha entregado a la presidenta de la comisión, que ya lo había solicitado de manera formal, pero me parece que es una pieza fundamental porque es la investigación que hizo la propia Corte Suprema de los tres jueces y otros funcionarios del Poder Judicial de Arrancagua que están siendo investigados. Creo que esto hay que analizarlo con mucha atención. Finalmente, la comisión investigadora acordó pedir por escrito a la Corte Suprema el porqué de esa ausencia en la comisión investigadora. Y la Comisión de Educación, luego de recibir al Contralor Jorge Bermúdez y a Agrupaciones de Trabajadores de Jardines Infantiles vía transferencia de fondos, BTF, acordó solicitar al Ejecutivo la revisión del parámetro remuneracional y que se consideren cambios en la implementación del pago de la homologación fijada por la Ley 20.905, que se ha aplicado progresivamente desde el año 2016. La Comisión de Educación revisa la puesta en marcha de la ley de homologación que equipara la brecha entre trabajadores de jardines vía transferencia de fondos, BTF, con las remuneraciones de sus pares que cumplen el mismo rol en la Junji. Para ello asistieron el Contralor Jorge Bermúdez, la Subsecretaria de Educación Parvularia María José Castro, representantes del Ministerio de Educación y de Agrupaciones de Trabajadores, BTF. Entre ellas la Presidenta de la Confederación de Jardines BTF, Clarisa Seco, Kitty Gajardo y Cris Parra de la Federación Nacional de Trabajadoras BTF. La Ley 20.905, en su artículo tercero, se refiere a la asignación que se pagará a quienes desempeñen cargos de director, educador de párvulos, técnico en educación de párvulos, administrativo y auxiliar en jardines financiados por Junji vía transferencia de fondos, beneficio que comenzó a pagarse progresivamente en 2016 y que ya considera el 100% de la brecha. El Contralor explicó que las variables para pagar la asignación surgen de la ecuación entre la diferencia del parámetro remuneracional, que son todas las rentas pagadas el año anterior, y la renta bruta mensualizada calculada en Jardines BTF los últimos seis meses. Ante las consultas de las y los parlamentarios y de las trabajadoras que reclaman que este bono se homologa al sueldo más bajo de Junji, Jorge Bermúdez señaló que se podrían modificar los reglamentos de la ley de homologación. Hay una diferencia en el sentido de cómo se está calculando la remuneración mensualizada bruta versus este arancel remuneracional o parámetro remuneracional. Entonces lo que ocurre es que ya ellas están topadas y esa asignación ya no ha seguido creciendo y no reconoce ni la antigüedad ni otros elementos del desempeño de ellas. La postura de la Contraloría no es que haya un problema con la ley, no es un problema de modificar la ley, sino que es un problema de cómo quedaron redactados los reglamentos. Las agrupaciones de trabajadoras y trabajadores de educación parvularia no están conformes con la ley de homologación porque nivela hacia la carrera de entrada de Junji, sin considerar la antigüedad de los cargos. Así lo manifestaron Cris Parra, presidenta nacional del movimiento BTF, y Clarisa Seco, presidenta de la Confederación Nacional de Trabajadores de Jardines BTF. Esto se basa en un parámetro remuneracional, y muchos administradores han cometido irregularidades donde las funcionarias se han visto perjudicadas en esta remuneración. No ha sido pagada como corresponde en algunos casos. Incluso nosotras como federación tuvimos que ir solucionándolo comuna por comuna cuando se fueron presentando los distintos conflictos. Pero entendemos que hay otras comunas que no han podido solucionarlo. Entonces lo que nosotros estamos buscando con esto es que se nos pueda homologar o se nos pueda pagar igual como se le paga a las funcionarias de Junji que hacen las mismas funciones que nosotras. Queremos que nos saquen de este techo remuneracional que ha provocado esta ley al pagarnos el 100% de la asignación. Nos limita el crecimiento económico de las trabajadoras. Por lo tanto, acá también quedó de manifiesto, y lo dijo claramente el Contralor, que esta es la iniciativa finalmente del Ejecutivo. Por lo tanto, es el Ejecutivo quien tiene que mejorar esta ley. Sacarnos de este techo remuneracional y ver las mejores opciones o la mejor forma de poder finalmente destrabar esto y mejorar la parte remuneracional de las trabajadoras. Por su parte, el diputado de C, Mario Venegas, consideró injusta esta asignación porque precisamente no contempla aspectos como la antigüedad. El problema es que el decreto planteó que la homologación era con los sueldos de inicio de las funcionarias Junji y en consecuencia sigue persistiendo una diferencia muy importante porque no considera elementos tales como, por ejemplo, la antigüedad. Entonces, una profesional que puede tener 15 años de servicio está ganando lo que gana la que comienza en Junji y claramente eso es una injusticia. En tanto, el legislador de RN, Hugo Rey, manifestó que esperan buscar con el Ejecutivo la manera de obtener más recursos para solucionar el tema. Lo que pasa es que la bajada del reglamento es la que debería modificarse para que justamente podamos llegar a lo que se pretendía con la ley. Y en ese sentido creo que hoy día lo que queda es que junto a los dirigentes, a las dirigentas de los jardines BTF, junto al Ministerio de Educación, a Hacienda, nos podamos sentar en la mesa para ver si es posible, en un plazo ojalá rápido, poder generar más recursos para poder regularizar esta situación porque cualquier mejora que hoy día veamos implica mayor gasto y por lo tanto esa es una atribución directa del Ejecutivo. Al finalizar la sesión, la subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro, quedó de revisar el tema y dijo que se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Contraloría junto con abordar la materia con la dirección de presupuestos. Y la comisión investigadora que analiza la actuación del Ministerio de Salud en relación a la crisis por el tratamiento del VIH-Sida entre 2010 y 2018 continúa con su ronda de audiencias públicas recibiendo a distintas organizaciones sociales para abordar esta problemática. Durante la última jornada la instancia recibió a representantes del Colegio de Enfermeras, de la Coordinadora Red Migrante y de la ONG VIH-DA. En la ocasión se acordó aumentar las horas de trabajo del Grupo Parlamentario a fin de recibir a todas las organizaciones de la sociedad civil que quieran exponer su visión del tema antes de trabajar en las conclusiones de la investigación. Revisamos a continuación algunas reacciones. Esta comisión jamás ha dejado de sesionar. Hemos sido muy responsables con el cumplimiento de los horarios, de los invitados, se ha escuchado todo el mundo. Y bueno, entonces lo que se ha propuesto ahora es realizar dos comisiones, las siguientes que vienen, extensivas, desde las 9 y media hasta las 1 y media de la tarde, para poder transformarlas en dobles comisiones y así poder cumplir con la meta que nos hemos puesto. Además se ha sumado el día lunes 24 de junio, que es día de semana distrital. Suponemos que no van a poder estar quizás todos los diputados, pero teniendo QORM para funcionar, al menos mi compromiso es terminar este proceso escuchando a todas y a todos quienes nos han solicitado ser escuchados. Como comisión investigadora estamos tratando de absorber toda la información que se nos entrega. Se va a alargar un poco más esta comisión investigadora precisamente para poder escuchar a todas las organizaciones que hoy día quieren venir a exponer sobre la visión que tiene cada uno y desde ahí ojalá lograr el mejor informe, pero desde hoy día ya sabemos que aquí hay una responsabilidad de muchos, no solamente de un gobierno, sino de gobiernos que han venido en distintos años y desde ahí creo que hay que llegar a una conclusión para ver cuáles son las soluciones que se le van a dar, pero además ojalá crear esa conciencia de la importancia que es hoy día educar a través de programas que tengan que ver con la prevención del VIH. La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Loreto Carvajal, inauguró el conversatorio sobre ley de cuotas de género. La actividad contó con la participación del diputado Leonardo Soto, de Marcela Ríos y de Claudia Mojica, representantes del PNUD en Chile, y de Pilar Tello, experta de idea internacional, además de Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, entre otros expertos. ¿Y qué consistió la jornada? Lo revisamos en el informe de Patricio Varela. En la Biblioteca del Congreso en Santiago fue inaugurada por la vicepresidenta de la Cámara, Loreto Carvajal, un conversatorio sobre la ley de cuotas de género. El diálogo se situó en torno al proyecto de ley de cuotas de género en las elecciones de gobernadores y consejeros regionales, alcaldes y concejales, y el funcionamiento de los mecanismos de cuotas tanto en Chile como en América Latina. La actividad fue inaugurada por Loreto Carvajal, vicepresidenta de la Cámara, quien detalló los alcances de este coloquio. Yo me siento muy contenta porque fue muy exitoso tener acá ciertos conferencistas, tener a nuestras concejalas, alcaldesas, representantes de todos los partidos políticos, sumados en este esfuerzo que esperamos que el día de mañana, en la votación que va a haber en el Congreso de esta ley de cuotas, la aprobemos ojalá de manera unánime y avanzamos prontamente en el Senado para contar en Chile y sobre todo en nuestra legislación con una herramienta que nos permita contar con más mujeres alcaldesas, con más mujeres concejalas, más mujeres consejeras regionales y también gobernadoras. Hoy día solo 41 mujeres son alcaldesas de un universo de 346 municipios. Estamos en deuda, estamos al debe y no hay ninguna excusa ni razón suficiente que permita entender que hoy día las mujeres las envían a la democracia e interfieren muy positivamente y distintivamente en todo lo que es la gestión y en los procesos y por supuesto que profundizan mucho más nuestra legislación y profundizan con su incorporación también nuestra democracia. En esa misma línea el diputado Leonardo Soto valoró la necesidad de tratar estas materias muy especialmente en lo relacionado con las cuotas de género, instrumento necesario para que las mujeres puedan cumplir el rol que les corresponde en democracia. Tenemos que seguir impulsando este mecanismo, incentivo económico en campaña, incentivo a los partidos políticos para que las mujeres tengan el rol que les corresponde. Hoy día vivimos en una sociedad donde el hombre está sobre representado. Es el 50% de la población pero tiene casi el 85% de la representación en el Congreso, también en las empresas, en todos los lugares donde se toman decisiones. Y es una desigualdad terrible, terrible, que implica una postergación, una desvalorización de la mujer que hay que corregir. Es importante destacar que el proyecto de ley que modifica las leyes para establecer una cuota de género en las elecciones de gobernadores regionales, alcaldes y concejales ya comenzó su discusión en la Cámara de Diputados y continuará en los próximos días. Y como es habitual para los días martes, una intensa agenda espera las comisiones en Valparaíso. Una jornada que incluye a la de control de inteligencia, instancia que espera contar con el ministro de Defensa, el director de inteligencia de la Armada y también el titular de la Agencia Nacional de Inteligencia. Todos los antecedentes los revisamos a continuación en el informe que nos entrega el periodista Alex Schoener desde la radio de la corporación. Adelante Alex. Guillermo, la Comisión de Hacienda se abocará a dos materias. El mensaje que crea un sistema de tratamiento automatizado de infracciones del tránsito y la nueva planta de personal del CERNAC y su régimen de remuneraciones. La Comisión de Deportes recibirá las exposiciones de las federaciones de triatlón para saber sobre la tasa que deben pagar los extranjeros por competir en Chile y a la de básquetbol junto a la Liga Nacional y la Asociación de Jugadores de esta disciplina y el Ministerio del Deporte para conocer la situación del básquetbol nacional en lo relativo a remuneraciones, previsión y condiciones de entrenamiento. Recibir al ministro de Salud Emilio Santelices para que se refiera a la implementación, gestión, resultados, dificultades e inversión efectuada en el denominado hospital digital y al estado de situación de la llamada campaña de invierno 2019 es el propósito del primer punto de la tabla de la Comisión de Salud. El jefe de la Central de Comunicaciones de Carabineros, la Junta Nacional de Bomberos y la Asociación de Telefonía Móvil están invitados a la Comisión de Horas Públicas, Transportes y Telecomunicaciones para tratar la moción que impone a los concesionarios la entrega de información a carabineros y otros servicios de emergencia y sanciona los llamados indebidos a estos servicios. Esta iniciativa será votada en general. Y al concluir, Guillermo, les contamos que la Comisión de Bomberos seguirá analizando el proyecto que tipifica el delito de maltrato de obra a personal de bomberos en actos de servicio, la de trabajo con la reforma previsional y la defensa con la modernización de la carrera profesional en las Fuerzas Armadas. Perfecto, Alex, muchas gracias. Bueno, y con este adelanto de lo que será parte del trabajo de los diputados para la jornada de este martes, nosotros ponemos término a la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su sintonía y les recordamos que todas estas noticias están disponibles para descarga en el www.cámara.cl. Muchas gracias por habernos acompañado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!